Ahocha.info Como víctimas en la infancia de abusos sexuales cometidas en centros religiosos no diocesanos en Navarra, después de la comparecencia pública del arzobispo de Pampeona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez, queremos manifestar que la petición de perdón hecha pública por Monseñor Francisco Pérez hacia las víctimas de abusos cometidos en el Colegio Diocesano del Pue de Estella nos parece poco que libre e incluso hipócrita por su parte. Nos ha dado la espalda y negado el auxilio en demasiadas ocasiones cuando se lo hemos solicitado e incluso se ha prestado a ser parte de la maquinaria de ocultación de los hechos intentando eliminar pruebas tales como la carta de denuncia por los abusos sufridos que dejó una víctima antes de su suicidio. La comisión presidida por la secretaria de Cáritas ha puesto el prestigio de esta querida organización al pie de los caballos. Nunca debió aceptar este encargo y menos querer que creamos en su independencia siendo elegida por el arzobispo. De cualquier forma destacaríamos entre sus conclusiones el reconocimiento de que no se investigaron los delitos, que no pecados, de pederastia en su momento. Ya nos lo dijo el señor arzobispo junto a su asesor canónico, el señor Ayerra. Ni existen ni existirán archivos que expliquen ni justifiquen los traslados de sacerdotes afectados por este pecado. La exclusiva petición de perdón a víctimas del PUI como centro diocesano nos genera una doble victimización por parte del máximo representante de la iglesia en Navarra que se exime de cualquier responsabilidad y nos convierte en víctimas de segunda. La iglesia navarra representada por el arzobispo, frente a las numerosas denuncias aparecidas en los medios de comunicación, ha intentado limpiar su imagen con una campaña de marketing bien orquestada, creando una comisión para proteger a menores y personas vulnerables de abusos, proclamándose de este modo como máximos protectores ante la vulneración y abusos sexuales en menores. Mientras al mismo tiempo nos cerraban en las narices las puertas del arzobispado a las víctimas directas de los abusos cometidos por los integrantes de su iglesia. Ahora dice que está deseando recibirnos a todos mientras no ejerce su responsabilidad frente a las organizaciones religiosas que abusaron de todos nosotros. También queremos solicitar a las instituciones que actúen ante el inmovilismo y falta de compromiso sincero de las instituciones de la iglesia católica, que no caigan en su campaña de limpieza de imagen. Nos parece crucial que existan mecanismos como el puesto en marcha por la Universidad Pública de Navarra con el apoyo del Departamento de Justicia del Gobierno de Navarra. Mecanismos que permitan poner cifras y voz a los abusos sufridos, al mismo tiempo creemos conveniente que se busquen fórmulas de justicia restaurativa para aquellos delitos que la justicia ordinaria es incapaz de atender por la prescripción de los mismos.